La presentación, primero explicando entonces qué es la ecología política, algunas breve reflexiones previas, casi de carácter intraductorio, una descripción del escenario actual, las demandas que existen hacia el cambio de rumbo y las tareas y estrategias que tiene el ecologismo político en base a este diagnóstico previo. Entonces vamos a hablar un poco de qué es la ecología política, porque hoy Walter hablaba del festival de bioeconomías, economías azules, economías circulares. Bueno, ecología política también se está bastardeando un poco, ¿no es cierto? Hay uno de los dos mayores referentes de la ecología política, André Gors, tiene un pequeño librito, un documento casi, que se llama Su ecología y la nuestra, y empieza justamente tratando este tema, ¿no es cierto?, de cómo el sistema primero se opone férreamente a las nuevas ideas y las combate a muerte, y cuando decimos a muerte, matando inclusive, pero cuando ya son inevitables, las hace suyas, las digiere, las excreta, pero ya en una forma totalmente inocua, ¿no?, y así lo está haciendo permanentemente y con bastante éxito en algunos casos, lamentablemente. Entonces, ¿qué es la ecología política? Bueno, en forma general, podríamos decir que es el nuevo paradigma para el siglo de la gran prueba. El referente ecosocialista Jorge Riesman habla permanentemente del siglo XX como el siglo de la gran prueba, ¿no es cierto?, que es el que sucede al corto siglo XX, que propuso en su momento también José Riesman, que empezó en el 1914 y terminó a principios de la década del 90 con la caída del muro de Berlín, ¿no es cierto?, y a partir de ahí se inicia este nuevo siglo real, que es el siglo de la gran prueba. Vamos a ver entonces cuatro aspectos que nos van a permitir tener una idea de qué es la ecología política. Lo primero es que es una ideología transformadora, y acá estamos diciendo, ya dando una definición, es una ideología. ¿Por qué digo esto? Porque en Latinoamérica, sobre todo, no está todavía tan aceptada que la ecología política sea en realidad una ideología. O sea, se habla más de un campo en construcción, de un espacio de convergencia, de diferentes tradiciones políticas y ecológicas, que encuentran en ella un espacio común de reflexión y análisis. Un conjunto de valores, tal como lo sostiene Marcellesi, que se pueden incorporar, es decir, pueden reverdecer o actualizar otras ideologías reconocidas y asentadas. O sea, se entiende como que el pensamiento que transmite la ecología política es acoplable a otras ideologías. En lugar de esto, digamos, para el ecologismo político, que es el que hace suyo esta nueva ideología, la ecología política es un sistema de pensamiento político, global y autónomo, y es una ideología única y diferente, que es capaz de cumplir las tres condiciones que Andrew Dobson propone para definir que una corriente de pensamiento es en realidad una ideología. Y esas tres condiciones es que sea capaz de hacer un análisis crítico de la sociedad, que sea capaz de proponer una sociedad alternativa y que sea capaz de proponer la forma en la cual se debe pasar de una sociedad a esa nueva sociedad que se está describiendo. Y la ecología política cumple estas tres condiciones. Tiene principios generales, los principios generales se acordaban en el primer congreso de los verdes globales, creo que se hizo en Canberra, donde se filmó la carta de los verdes mundiales o carta verde de la tierra. La ley se aprobaron seis principios, ¿no es cierto? Sabiduría ecológica, justicia social, democracia participativa, no violencia, sostenibilidad y respeto a la diversidad. Son seis principios de los cuales podríamos hablar muchísimo para justamente fundamentarlos. Yo les recomiendo que quieran profundizar qué quieren decir los verdes con cada uno de estos principios que se remitan a la carta de los verdes globales. Pero también lo que deberíamos decir es que este conjunto de principios, bueno, no son ajenos a otras ideologías, ¿no es cierto? O sea, no definen la peculiaridad de la ecología política como una ideología. ¿Qué es lo que la va a definir? Lo que llamamos el núcleo duro ideológico. Todas las ideologías tienen un núcleo duro e irreductible. ¿Por qué es importante? Porque las ideologías no se hibridan entre sí. No existen liberales comunistas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la hibridación entre ideologías se daría únicamente si una de las dos sacrifica su núcleo duro. Y entonces, porque este núcleo es el núcleo irreductible de la ideología. ¿Y cuál es el de la ecología política? Bueno, primero, antes de darlo, pero está unido a ello, es una ideología que tiene un acta de nacimiento. O sea, es de las pocas que quizá se pueda encontrar en un solo párrafo el acta de nacimiento de esta ideología. Y la encontramos en el informe MEDOS, o en los límites del crecimiento, cuando en la introducción, no el equipo técnico que trabajó en el informe, sino que el Comité de Notables hace una introducción y a raíz del resultado del trabajo, dice lo siguiente. Estamos convencidos que tomar conciencia de las restricciones cuantitativas del ambiente mundial y de las consecuencias trágicas de un exceso es esencial para el inicio de nuevas formas de pensamiento que conduzcan a una revisión fundamental de la conducta humana y en consecuencia de la estructura entera de la sociedad actual. Esto, imaginen ustedes que se está dando en la década del 70, 72 más exactamente, y allí van a converger distintos movimientos como los movimientos que luchaban por el pacifismo, contra la proliferación nuclear, el mayo francés en la década del 60, toda una serie de corrientes que no encontraban una canalización en un mundo muy dividido entre el este y el oeste, encuentra en estas ideas como una vertiente por la cual fluir, ¿no es cierto? Entonces, lo que va a pasar es que se da como una secuencia. La aceptación de los límites biofísicos al crecimiento conduce por primera vez a redefinir una noción poco discutida en ese mundo y digo hasta hoy que es la noción del progreso. ¿Por qué? Porque el progreso, hasta ese momento, era definido como la constante superación de límites. Y lo que va a decir el ecologismo político es que el progreso es la adaptación a aquellos límites que no deben ser superados. Entonces, hay como un primer cambio fundamental en esto y a raíz de esto lo que se hace directamente es cuestionar a la superideología del sistema mundo que es el productivismo, ¿no es cierto? Esta idea de que hemos venido al mundo a producir y a consumir. Entonces, inmediatamente, sin solución de continuidad se pasa del antiproductivismo al anticonsumismo, ¿no es cierto? Pero, previo a esto quiero profundizar un poco porque en realidad el antiproductivismo es la piedra angular donde se va a edificar el ecologismo político. Bien lo dice aquí Marchessi, dice el eje productivista-antiproductivista es un eje estructurante y autónomo que, lo lleva a afirmar que frente a los dos sistemas dominantes y antagónicos de los últimos siglos ambos motores de la sociedad industrial se afirma una tercera vía ecologista basada en el rechazo al productivismo fuera de la dicotomía capitalista-comunista es decir, una nueva ideología diferenciada y no subordinada a ninguno de los bloques con un objetivo claro cambiar profundamente la sociedad y fíjense las similitudes en ciertos aspectos de ambos sistemas cómo se publicitaba en Estados Unidos la producción en línea y cómo en la ex Unión Soviética, por ejemplo o cómo el símbolo de cada uno de los sistemas era el mismo acá vemos al Prometeo en el Rockefeller Center que es la idea del hombre casi convertido en Dios el ser omnipotente, ¿no es cierto? y aquí vemos al Prometeo que estaba en Pripyat ¿no es cierto? la ciudad más evolucionada de la ex Unión Soviética y que luego de que explotara la central de Chernobyl por haber jugado con fuego más de la cuenta nos da este fantasmagórico espectáculo quiere decir que lo que está cuestionando aquí el ecologismo político es el sustrato super ideológico del sistema mundo recién hablaban también de las revoluciones y que la nueva revolución como decía Machado Araos había como cuatro giros que nos conducían a esta nueva revolución lo que se podría plantear es que todas las revoluciones acontecidas contemporáneamente o que conocemos desde la revolución francesa hacia aquí fueron intentos por cambiar estructuras y por lo tanto superestructuras pero ninguna atacó el sustrato sobre el cual estaban apoyadas las estructuras y superestructuras que es justamente el productivismo ¿no es cierto? de esto podríamos después profundizarlo al cuestionar el productivismo inmediatamente se cuestiona el consumismo ¿no es cierto? es muy difícil hacer política cuestionando esto por eso para el ecologismo político la máxima aspiración que hace nuestras sociedades es el tener ¿no es cierto? les recomiendo un librito muy chiquito que se llama 14,99 euros que es de un tal Beiber que es un ex publicista y de todo ese librito el primer párrafo es el único que o halle la pena profundamente porque describe realmente la función de la publicidad en esta en el desarrollo de consumismo y nos deja al desnudo nos deja todos al desnudo muy bien y entonces del reconocimiento de límites a redefinir el progreso a cuestionar el productivismo y el consumismo se pasa a la propuesta construir una sociedad convivencial y sostenible muy bien es importante también decir que no es la ecología política porque eso ayuda también a definirla mucho ecologismo no es ambientalismo por favor no confundamos nunca estos términos ¿no es cierto? el ambientalismo lo que va a proponer permanentemente es una respuesta tecnocrática y productivista y abogado por una aproximación administrativa a los problemas ambientales y está totalmente convencido que pueden ser resueltos mediante las reformas del sistema sin cambios radicales en sus valores conformadores o sea los ambientalistas no suscriben las tesis de los límites del crecimiento no pretenden desmantelar el productivismo y creen que la tecnología puede resolver los problemas que la misma tecnología genera para el ecologismo político una existencia sostenible presupone cambios radicales en nuestra relación con el mundo natural y en nuestra forma de vida social y política por eso el ecologismo es una ideología y el ambientalismo no lo es en absoluto ustedes van a ver que ambientalismo es una palabra que se puede someter felizmente a servicios adjetivales ¿no es cierto? como darle ese tinte verde a distintas ideologías porque hay neoliberales que tienen preocupaciones por el ambiente hay socialistas anarquistas comunistas hasta en ejemplos extremos fascistas y nazis que manifestaban sus preocupaciones por el ambiente bueno esto se puede dar porque el ambientalismo no es una ideología ahora el ecologismo sí la es y es tan diferente al resto de todas que hasta sería difícil pensar en una hibridación entre ecologismo y ambientalismo entonces frente a la política ambiental la idea de lo que es política ambiental difiere grandemente entre ambientalistas y ecologistas y lo que hoy pasa como política verde en las páginas de los medios no es la ideología del ecologismo y conocerla y entenderla requiere mucho más que rascar la superficie de la imagen pública muy bien definido lo que para mí es la ecología política podríamos plantearnos entonces cuál es la cuestión más importante para la humanidad en el siglo de la gran prueba cada uno debe tener su respuesta para esto pero creo no equivocarme que la cuestión más importante es el choque monumental choque del sistema mundo productivista en cualquiera de sus vertientes contra los límites biofísicos del planeta y entonces también nosotros podríamos decir cuál va a ser el mayor desafío ecosocial que se plantea y es el de desarrollarse dentro de los límites biofísicos ese es el verdadero desafío que tenemos por delante se hablaba también del desarrollo sostenible cuál es la palabra correcta no sustentable según en el idioma español es muy interesante esta dicotomía entre los términos porque el diccionario de la Real Academia ha consolidado ambas definiciones que antes no estaban tan netamente diferenciadas ¿no es cierto? pero es muy bueno porque sustentable está asociado con el relato ¿por qué? porque la definición de sustentable es algo que se puede sustentar con ideas sostenible es aplicable a procesos ¿no es cierto? entonces miren que interesante hay actividades que son sustentables pero jamás serán sostenibles por ejemplo la megaminería porque yo puedo sustentar a la megaminería con infinidad de argumentos y relatos pero científicamente jamás podrá ser sostenible podremos hablar de esto después ¿pero por qué digo esto? porque la verdadera definición de desarrollo sostenible para la ecología política es un desarrollo sin crecimiento no es una definición larga compleja pensando en las generaciones presentes la idea era desarrollo sostenible es el desarrollo sin crecimiento y entonces hay una serie de preguntas que hoy no podemos hacer por ejemplo ¿por qué a pesar de la toma de conciencia sobre los problemas ecológicos de las políticas y legislaciones ambientales y de la educación ambiental que en el caso de los países más adelantados lleva varias décadas quizá medio siglo la crisis ambiental global no se detiene o como se pregunta a Jorge Rieschman ¿por qué tanta charla sobre el ambiente tanta sostenible habla lindo término ¿no? sostenible habla tanta afirmación de valores proambientales tanto derecho ambiental con sus normas y sus leyes tanta decisión para intentar enmendar el lamentable curso de las cosas parecen resultar tan ineficaces y si no valga la enorme cantidad de reuniones de las conferencias de las partes del convenio de cambio climático de biodiversidad de lucha contra la desertificación y luego nombrar una enorme lista que desde la década del 70 lo único que han creado es una hermosa burocracia internacional que han hecho de la negociación el objetivo de todos los convenios se satisfacen y se rebodean negociando cambiando una secretaría por una incorporación mientras en el mundo real el cambio climático continúa la biodiversidad se pierde los desiertos avanza entonces se pueden resolver los problemas ambientales y la crisis ecológica antropogénica con políticas ambientales no y acá total coincidencia con lo que expresaba Machado Araoz anteriormente hay un un problema grave que es la naturaleza expansiva del sistema ¿no es cierto? porque las sociedades industriales se articularon de espaldas a los límites biofísicos ¿no es cierto? se expandieron colonizaron todo el planeta y todos los ámbitos de la vida social y este es un sistema por lo tanto insostenible porque los límites biofísicos existen definen un techo para lo posible un techo para lo posible más allá de ellos ningún sistema socioeconómico puede desarrollarse entonces vamos a hablar un poco del escenario actual porque hay un enorme choque de narraciones análisis y expectativas en el escenario actual porque la historia oficial nos dice que estamos despegando hacia nuestro destino galáctico en la Enterprise ¿no es cierto? tener en la ciencia y la técnica nos está llevando a conquistar las galaxias prácticamente y acá en la Tierra ya solucionamos todo así que nos vamos a cumplir con nuestro destino para el ecologismo político la imagen es bastante diferente ¿no es cierto? para el ecologismo político estamos en el Titanic y de espaldas en realidad estamos en el Titanic y de espaldas al Iceberg es más no es que vamos a chocar ya chocamos ¿eh? ya chocamos el choque es inevitable fue inevitable ya vamos a ver en qué momento acá ya sé que algunos pueden pensar que catastrofistas todos ecologistas políticos ¿no? y Riesman dice nos acusan de catastrofistas pero lo que es catastrófica es la realidad ¿no? no nosotros bueno entonces acá están las crisis que supimos conseguir la primera el agotamiento del modelo energético fosilista quien me va a suceder en el uso de la palabra y va a ser su intervención creo que va a desarrollarlo en profundidad pero es este que algunos llaman el oligator porque parece un oligator ¿no? con sus fauces abiertas entre la oferta y la demanda de combustibles fósiles y esa enorme brecha que nadie sabe cómo se va a llenar ¿no es cierto? es más en realidad no se puede llenar después tenemos nuestro conocido cambio climático antropogénico que es realmente la historia de un fracaso el convenio cambio climático porque uno si lo pone en paralelo en los años en que van ocurriendo todas las cosas mientras en las reuniones se discute cómo vamos a reducir las emisiones y fijamos que no podemos superar las 350 partes por millón bueno ya rompimos ahora la barrera de las 400 partes por millón y seguimos ¿eh? mientras en las salas de negociaciones vuelvo a decir hablan de los magníficos acuerdos de París y similares que nunca logran un éxito tangible de frenar este proceso criminal que es el cambio climático el otro es la degradación y pérdida de diversidad biológica ¿no es cierto? estamos en la sexta extinción masiva en la historia de la tierra sobran datos ¿no es cierto? la tasa de extinción hoy de especies es de 100 a 1000 veces mayor en los periodos preindustriales y hay algunos incluso en el campo científico que niegan estos procesos que dan cifras que demuestran todo lo contrario entonces la pregunta es si esto es así por ejemplo ¿por qué hicieron esta enorme estructura que está en Noruega y que es la bóveda global de semillas de Svabal que es descomunal donde están almacenando toda la biodiversidad del planeta o sea lo están haciendo porque creen que no estamos perdiendo la biodiversidad o se habrán dado cuenta y además están agotando los materiales el suelo y el agua ¿no es cierto? es un proceso que nos lleva a pensar que hay tres dinámicas que en solo algunos lustros nos pueden llevar a un desplome global una es el descenso en la energía neta del sistema petróleo otra es el pico de la deuda o sea la monumental deuda que se ha acumulado cuando se perciba que es impagable va a desatar una crisis de impredecibles consecuencias y el fracaso de los sistemas de dominación social y la multiplicación de estados fallidos este es un cóctel ciertamente explosivo pero también hay dos procesos que en solo algunas décadas pueden llevar al desplome global que son las consecuencias de la crisis climática y la destrucción antropogénica de ecosistemas y de diversidad biológica entonces estamos en un sistema que camina detrás de lo que podemos llamar la ilusión neolítica ¿no es cierto? ¿por qué? porque el imaginario productivista da por descontado que si vamos a salir de estas crisis como lo hemos hecho siempre en base a dos herramientas que tenemos nosotros y no las tiene nadie más que son la ciencia y la técnica y el mercado no se altropargan ¿cómo vamos a tener miedo con estas dos herramientas? posiblemente si seguimos así en el 2035 vamos a festejar así el Día de la Tierra ¿no es cierto? y esto nos viene de lo que Worcester menciona como la tradición imperial imperial en relación de nosotros con la naturaleza ¿no es cierto? en donde el cuadro de honor en el centro lo tenemos a Bacon está Descartes Newton y de lo cual ya se habló bastante pero es muy interesante leer a Bacon y lo que él creía que era la relación entre nosotros y la naturaleza porque el buen hombre este además era miembro de la Inquisición ¿no es cierto? entonces él utilizaba toda la terminología de la Inquisición para decirle a los científicos modernos cómo tenían que proceder con la naturaleza ¿no es cierto? entonces le decía por ejemplo hay que torturarla para extraerlo de sus secretos ¿no? casi nada toda una definición y de ahí sale entonces el antropocentrismo que en palabras del Papa Francisco en laudato si se ha transformado en un antropocentrismo despótico es interesantísimo el proceso del Papa Francisco en laudato si porque se atreve a cuestionar cosas difíciles de cuestionar dentro de la religión ¿no es cierto? por ejemplo el antropocentrismo y aparte de dónde de decir el hombre se ha confundido no es el amo de la creación es el custodio de la creación y cambia el eje ¿no es cierto? en fin hay otro valía la pena hablar porque en realidad laudato si es un potente documento de ecología política en muchos de sus aspectos entonces el paradigma de la modernidad se va a construir en torno a un sujeto humano supuestamente racional y omnipotente ante la naturaleza de la que se considera amo y señor y ante la que sólo caben consideraciones de orden instrumental y entonces se desarrolla una verdadera mitología productivista que podemos empezar con la concepción desarrollista ¿no es cierto? este es un mito que va a ignorar la condición finita de nuestro mundo esto que decía Walter mencionando a Kenneth Baldwin que el que crea que puede existir un crecimiento infinito en un mundo finito es un loco un economista ¿no es cierto? entonces por este mito no se acepta la necesidad de adecuarnos a producir dentro de los límites biofísicos y sólo se considera lo mercantil lo que se expresa monetariamente y el fetiche aquí es ese indicador perverso que es el producto interno bruto producto bruto interno el más bruto de todos los indicadores ¿no es cierto? entonces acá se considera que el crecimiento es un mismo desarrollo y de progreso y no existe progreso social sin aumento del PBI sin crecimiento nos han transformado en adictos al crecimiento ustedes van a escuchar a políticos economistas a la tecnoburocracia y hasta los neófitos hablando de por qué crecemos por qué no crecemos cuánto dejamos de crecer cuándo volveremos a crecer estas son las discusiones sean a un lado otro de la grieta todos discuten lo mismo y lo que pasa es que la huella ecológica es ilimitada mientras que la biocapacidad del planeta es ilimitada y entonces vamos al sobregiro ecológico y esto nos lleva al colapso ¿por qué? porque es inevitable si seguimos con el negocio como de costumbre Walter habló bastante de la desmaterialización de la economía es un verdadero mito ahí vemos la perfecta correlación lineal que hay entre por ejemplo energía primaria y PBI ¿no es cierto? para el periodo 1980-2015 e incluso un argumento muy falaz que es la desmaterialización relativa que los países del primer mundo ya están logrando la desmaterialización sí exportando todas las externalidades para este lado ¿no es cierto? el otro mito es el eficientismo ¿no es cierto? esto que aumentando la eficiencia vamos a solucionar todos los problemas y acá voy a pasar de largo esto y voy a mostrar solamente la foto del señor que también fue mencionado que le pone un mentismo muy grande al eficientismo ¿no es cierto? la paradoja de Jebos y acá llegamos a un punto crucial y además crucial en este ámbito porque estamos en el ámbito desde donde se genera este terrible mito que es la tecnolatría ¿no es cierto? el tecno-optimismo que sostiene que la ciencia y la tecnología van a ser capaces de resolver cualquiera de los problemas existentes o producidos en realidad más que de ciencia hablan de milagros ¿no? porque como quieren que la ciencia y la técnica solucionen problemas puntuales en tiempo real y que todo sea aplicable instantáneo disolución del problema por ejemplo cambio climático entonces más que un descubrimiento sería un milagro y si además los problemas que estamos enfrentando son sociales políticos culturales no son científicos técnicos entonces vamos a querer solucionar todo con la ciencia y la técnica si los problemas no son científicos por el contrario la ciencia y la técnica los originan ser conducida en la forma que es conducida entonces hay una idolatría a esta trilogía fantástica del I más de I más I o el I chiquito debería ser marcado en realidad ¿no? hay infinidad de declaraciones de científicos que dicen claramente las cosas y le dicen a la sociedad si ustedes creen que nosotros vamos a solucionar las cosas están bastante equivocados y pegadito a la tecnolatría la mercadolatría ¿no es cierto? acá con esto solucionamos todo el mercado es una exigencia intransigente de sometimiento a la creencia en que el mercado la respuesta a cualquiera que sea la pregunta es la idea del modelo económico único que puede y debe ser aplicado a todas circunstancias y a todo el mundo y también hay un rechazo frente a la complejidad ¿no es cierto? porque es como que tenemos una tendencia a rechazar la complejidad a todo lo que no nos gusta nos parezca difícil que está implícito en todos estos procesos entonces nos genera mucha incertidumbre y rechazo y esto es importante porque es el otro camino que lleva tengo un optimismo o sea cuando ya nos parece la cosa muy compleja no bueno que la solución es la ciencia es muy interesante en cambio climático a cualquiera que se le pregunta cómo se resuelve el cambio climático nos va a dar seguramente dos respuestas bueno con fuentes de energía renovables y aumentando la eficiencia y terminó la historia las dos son vertientes técnico-científicas yo les recomiendo que miren lo que se llama la identidad Kaya 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 es un Kaya es un economista japonés especializado en cuestiones de la economía del cambio climático y él desarrolla una identidad matemática de colegio primario por la cual iguala anidrido carbónico por anidrido carbónico emisiones obviamente y ustedes saben bueno multiplica y divide por otros factores y se mantiene la identidad entonces primero que hace introduce energía multiplicando y dividiendo y después introduce producto interno bruto multiplicando y dividiendo y después población entonces le quedan cuatro términos muy interesantes el primero es anidrido carbónico sobre energía y se llama intensidad de carbono de la energía que es cuánto anidrido carbónico emite el mix de energía que usamos el otro se llama la intensidad energética de la economía que mide la cantidad de energía que usamos por cada dólar de PBI que generamos el otro es el PBI per cápita más que conocido y el otro es la población los dos primeros se solucionan con ciencia y con técnica ¿por qué? porque yo busco fuentes de energía que emitan poco carbono y lo voy bajando el otro el que me dice cuánto carbono genero por cada dólar de PBI se soluciona con eficiencia ahora los otros dos el modelo económico y el crecimiento poblacional no los atiende nadie en la convención no discuten de esos dos últimos ahora fíjense que ejercicio interesante cuando uno proyecta al año 2030 las mejores previsiones de reemplazo de fuentes de energía las mejores previsiones de aumento de la eficiencia el crecimiento del PBI per cápita y el de la población ¿saben qué resulta? que aumenta 40% las emisiones ¿por qué? porque el motor de las emisiones son el modelo económico y el crecimiento poblacional no el tema científico sobre el cual estamos jugando desde la década del 90 hasta ahora ¿no es cierto? perdiendo el tiempo perdiendo ya casi yendo a lo irreversible bueno tenemos en claro que estamos en transición pero quizá no tenemos tan en claro que esta va a ser la primer transición hacia la escasez porque todas las transiciones que experimentó la humanidad desde allá lejos hasta ahora siempre implicaron aumentos en la disponibilidad de recursos esta es la primera que vamos a enfrentar yendo a la escasez nos abren un signo de interrogación lo otro que tenemos en claro es que hay mucha probabilidad que esta no sea una transición gradual y ordenada sino que se avecina una contracción de emergencia ¿por qué? porque el establishment obviamente no está registrando todo esto ¿no es cierto? fuera del sistema todo dentro del sistema nada acá tenemos que tener en claro sobre todo los reformistas que no existe un modelo capitalista capaz de resolver la segunda contradicción fundamental que se establece entre naturaleza y capital y entonces bueno no morada no existe esto ¿eh? es siempre el mismo monstruo no existe un capitalismo socialmente responsable menos uno sostenible y menos que tenga rostro humano he escuchado figuras muy notables del progresismo hablar de un capitalismo con rostro humano válgame el monstruo a lo sumo se disfrazó muy bien y esto nos va a decir que hay una alta probabilidad de un colapso civilizatorio y acá el factor tiempo es muy importante ha pasado a jugar un rol importantísimo porque en tiempos históricos casi no tenemos tiempo para producir los cambios que hay que hacer fíjense que durante 3.500 años vivimos con una visión geocéntrica nuestra especie creía durante 3.500 años que el centro de todo era la Tierra y luego para cambiar esa imagen desde Aristarco de Samos hasta Hull pasaron 22 siglos ¿para qué? para demostrar primero que la Tierra giraba alrededor del Sol después que el Sol no era el centro del universo después que formaba parte de una galaxia y que esta era una de miles de millones de galaxias más entonces fíjense los tiempos históricos que insumen los cambios de esta naturaleza no tenemos esos tiempos no tenemos ni 22 siglos ni un siglo quizá para producir el cambio que hay que producir entonces se ha planteado que tenemos que cambiar de paradigma y por qué tenemos que cambiar de paradigma y lo primero es porque ha hecho crisis el paradigma hegemónico esto es un hecho también también porque se ha agravado la crisis ecosocial global y porque el establishment marcha contra mano de los monumentales inevitables cambios que se avecinan y existen pruebas irrefutables de esto González muy brevemente debo decir entonces que en forma conjunta estos factores son los que nos obligan a proyectar una mirada diferente que en este caso estoy proponiendo hacerlo desde la ideología política entonces crisis del paradigma dominante ¿cuándo entra en crisis un paradigma? entonces es cuando se queda sin respuestas ¿no cierto? cuando los hechos en lugar de corroborar las hipótesis las desechan y esto es lo que ocurre en la actualidad con el paradigma imperial antro andro eurocéntrico mecanicista y cornucopista vaya que definición ¿no? que desde la década del año 50 está atrapado en la exponencialidad de sus crecimientos y decrecimientos y se aproxima un choque monumental contra los límites biofísicos del planeta el paradigma de la corriente principal ¿no cierto? es el capitalismo y se ha convertido en el paradigma porque fue capaz de imponer en la sociedad su cultura en el sentido más amplio concentrando todos los esfuerzos y medios para fabricar sentido común a su medida tanto neoliberales como neoconservadores lo que fueron capaces es de construir y mantener su hegemonía ideológica naturalizando la permanente competencia de todos contra todos la mercantilización de las relaciones sociales y el consumismo y transformando a la mayor parte de la humanidad en adictos al crecimiento económico y en idólatras del mercado y la tecnología y entonces este paradigma en realidad está metido en dos contradicciones que no logra resolver ¿no cierto? la primera es la que le plantea la ley general de la acumulación capitalista que es la contradicción entre capital y trabajo y la segunda es la ley general de la degradación ambiental por la cual para acumular tiene que destruir ¿no cierto? y entonces la nueva variable de ajuste ha pasado a ser el ambiente ¿por qué? porque en la crisis de los 70 el sistema advirtió que ya no podía ajustar tanto sobre el factor trabajo ¿por qué? porque los procesos de urbanización sindicalización etc. en el mundo fortalecieron al trabajo frente al capital en esas negociaciones y entonces la variable de ajuste pasó a ser fuerte y crecientemente el ambiente y esto nos mete en un verdadero callejón sin salida porque el sistema ahora está atrapado en una paradoja si no crecemos el sistema colapsa y si seguimos creciendo destruimos las bases biofísicas que hacen posible ese crecimiento y la vida misma y no logran salir y solucionar esta contradicción lo que James O'Connor menciona en causas naturales desde lo que podría definirse como ecomarxismo que de las dos contradicciones que planteaba Marx el sistema va a sucumbir no por la primera sino por la segunda y estamos y estamos yendo a contramano ¿no es cierto? ¿por qué? porque hay verdaderas utopías productivistas esta idea que tiene la dirigencia política tradicional en convertirnos en países del primer mundo o sea sueñan y los sueños terminan en los muros como en la frontera de México con los cruces de aquellos que dejan la vida queriendo ingresar al primer mundo y lo que no se da en cuenta que los mecanismos centrípetos de redistribución de recursos y riquezas en que se basa todo el sistema convierten en utopía esta idea de que alguna vez se pueda llegar a ingresar al primer mundo ¿no es cierto? y menos se advierte que ya ni siquiera el crecimiento y el desarrollo están garantizados en el primer mundo entonces en este contexto Argentina es un verdadero reino del revés porque si alguien marcha contra mano de todo esto es Argentina entonces fíjense en las últimas décadas la justicia social está muy lejos de haberse alcanzado la no violencia está sucumbiendo en un escenario de creciente inseguridad y violencia social la diversidad enfrenta crecientes niveles de intolerancia la sabiduría ecológica es ignorada y la sostenibilidad se ha reducido a rentabilidad económica y su verdadero concepto es permanentemente ignorado en los procesos de toma de decisiones y todas nuestras tendencias apuntan en la dirección equivocada vamos a contramano de la transición energética las soluciones nuestras son mega represas centrales nucleares y vaca muerta la Arabia Saudita de Latinoamérica o a contramano de la seguridad alimentaria si lo sabrá Walter a favor de la mega minería a contracorriente del agua a contramano de la gente de la biodiversidad y de la lucha contra el cambio climático y la desertificación vamos permanentemente a contramano de los cambios necesarios y yo decía que había pruebas de que todo lo que estoy diciendo en realidad tiene visos de de realidad perdón y acá vamos a hablar de lo que es la maldición de Casandra ¿no es cierto? porque ustedes saben que Casandra era una mujer muy bella la más bella de su época hasta que un dios se enamora de Casandra que era mortal y mientras intenta conquistarla Casandra era más de linda era muy inteligente le pide que para poder casarse con él quería también tener algún ser casi un dios tener algún alguna posibilidad divina entonces le conceden la posibilidad de adivinar el futuro y Casandra una vez que tiene ese don sabedora de que una vez que se tiene un don no se lo pueden sacar dice que no se quiere casar entonces es nuestro dios que le dice bueno vas a tener otro don vas a adivinar el futuro pero no te va a creer nadie entonces se pasa toda la vida diciendo lo que iba a pasar y nunca nadie le creyó nada hasta cuando dijo que la iban a matar y como la iban a matar pasó lo que iba a pasar ¿por qué viene lo de la maldición de Casandra? porque con este informe ¿no es cierto? los límites del crecimiento pasó exactamente eso en este informe Meadows se advertía que la civilización global tenía tanta inercia que no podía corregir fácilmente el curso en respuesta a síntomas de estrés planetario ¿no es cierto? y anunciaba una serie de escenarios ninguno muy lindo para la humanidad ¿y saben qué? a 45 años de distancia después de haber sido denostado de todas las formas posibles sobre todo en los sectores académicos y particularmente en nuestro país que se lució en el ataque contra el informe Meadows la Fundación Bariloche hizo el contrainforme Meadows más importante a nivel mundial ¿no es cierto? si ustedes leen hoy lo que es el informe de la Fundación Bariloche es horroroso ya lo era en esa época hoy es más bueno a 45 años todas las tendencias que decía el informe se ajustan exactamente al escenario de no haber hecho nada y seguir con el negocio como de costumbre miren ustedes hay varios trabajos y valdría la pena que los sectores científicos técnicos trabajaran esto hay un informe el último lo hizo la Agencia de Evaluación Ambiental de Países Bajos ¿no es cierto? y llega a este grafiquito miren ustedes ahí la línea verdosa es la que plantea el informe en el escenario más desfavorable ¿no es cierto? para población para insumos industriales para recursos no renovables para polución la celeste era la línea del mundo estabilizado que ellos decían que tenía al que teníamos que evolucionar los puntos violetas son las lecturas posteriores al informe hasta nuestros días que ajustan perfectamente al escenario de no haber hecho nada y seguir en el rumbo que ellos planteaban entonces cuando se dice que se confía tanto en la ciencia y en la técnica cuando los científicos muestran esto que miramos para otro lado y nos parece que es una herejía hablar de cómo se puede cuestionar esto hasta se dijo que esto era un intento para que los de los países del norte para que los países del sur no se desarrollen que alguno lo haya tenido no niega la realidad del informe entonces si hay datos similares hay similares resultados miren lo que dicen ellos el modo de comportamiento del sistema en el escenario es claramente el de sobrecarga y colapso el colapso se produce debido al agotamiento de los recursos no renovables el stock de capital industrial crece a un nivel que requiere un enorme aporte de recursos en el proceso mismo de ese crecimiento agota una gran parte de las reservas de recursos disponibles a medida que suben los precios de los recursos y se agotan las minas se debe utilizar cada vez más capital para obtener recursos dejando menos para invertir en el crecimiento futuro por último la inversión no puede mantenerse la base industrial se derrumba y se lleva consigo servicios y sistemas agrícolas dependientes de insumos industriales como fertilizantes pesticidas y la energía para la mecanización por un corto tiempo la situación es especialmente grave porque la población sigue aumentando finalmente la población disminuye cuando la tasa de mortalidad se dispara por la falta de alimentos y servicios de salud podemos decir con cierta confianza que con el supuesto de que no se produzca un cambio importante en el sistema actual el crecimiento demográfico industrial cesará más tardar en el próximo siglo se estaba refiriendo a nuestro siglo esto lo estaban diciendo el siglo pasado un interrogante entonces es que el futuro del sistema mundo está destinado a crecer y luego colapsar esto es lo que nos tenemos que preguntar y lo que podemos decir es que esto va a ser así a menos que aprendamos a vivir de otra manera y que lo aprendamos a vivir urgentemente de otra manera entonces frente a todo este escenario surge una serie de tareas y estrategias para el ecologismo político ¿cuál es la tarea? ¿no es cierto? a los países del norte el decrecimiento la lógica del caracol señores se pasaron por mucho de su crédito que tenían para crecer y tienen que decrecer a los países del sur hay que plantearle el desafío de crecer sin imitar los insostenibles modelos de los países ricos y sin apelar a las estrategias extractivistas a nivel global el ecologismo plantea la necesidad de adaptar los procesos productivos en la tecnósfera a las condiciones de la biosfera de modo que esos procesos lleguen a ser cíclicos o cuasi cíclicos hay que poner en marcha la transición a un sistema energético basado en el aprovechamiento directo e indirecto de la luz solar que es la fuente en última instancia de toda la energía disponible en la tierra y allí lo que tenemos que aprender justamente es a vivir de otra manera en población hay que limitar el tamaño de los sistemas socioeconómicos humanos pero con medidas de autocontención tenemos que garantizar la seguridad alimentaria extendiendo la agroecología ecoeficiencia biomimesis equidad dieta baja en carne soberanía alimentaria autolimitación esto es la verdadera seguridad alimentaria entonces frente al lema de todo en cualquier lugar y en cualquier momento el ecologismo va a oponer el lema lo propio del lugar y de la época en cantidades adecuadas necesitamos una nueva economía una economía que deje de ser una economía de siempre más y se transforme en una economía de lo suficiente y para eso tenemos que hacer jugar tres herramientas importantes el acrecimiento el estado estacionario y el enfoque entrópico de la economía al militarismo el pacifismo a la ilusión neolítica la racionalidad ecológica al consumismo el consumo responsable al darwinismo social la convivencialidad a la democracia formal la democracia participativa tenemos que lograr articular sociedades con una visión ambiocéntrica trabajar en torno a una educación para la sostenibilidad que propicie cambios en el modelo de desarrollo los hábitos de consumo la equidad de género y la participación necesitamos una educación y políticas orientadas a los necesarios y urgentes cambios liberarnos de la superior ideología productivista y abandonar la mercadolatría y la tecnolatría reemplazar la moral de poseer y consumir por una moral ecosocial basada en vincularse y compartir establecer una ética social igualitaria solidaria democrática y responsable avanzar a una sociedad donde las grandes decisiones sobre producción y consumo sean tomadas democráticamente por el conjunto de los ciudadanos y ciudadanos de acuerdo con criterios sociales y ecológicos que se sitúen más allá de la competición mercantil y la búsqueda de beneficios privados ¿qué estrategias tenemos para avanzar en esta dirección? ¿cómo podemos empezar? ¿mediante qué transición imaginable podemos pasar a un futuro verde? En fin toda una serie de preguntas que buscan aún respuesta y sobre todo ¿cómo crear una cultura política que no se limite a la búsqueda de un proyecto salvador ejecutado por el Estado? ¿por qué? porque el cambio que estamos persiguiendo es tan profundo y tan grande que no puede ser un regalo del Estado es un cambio que no se puede traducir en una que otra ley o en alguna política accesoria el cambio que se persigue solo lo puede concretar la gente participando activamente en el proceso de transformación ecosocial porque si no es la gente la que quiere cambiar la sociedad entonces no cambiará no habrá ningún cambio real y menos un cambio radical ¿pueden haber estrategias parlamentarias? sí pero el parlamentarismo no es un objetivo para el ecologismo es parte de la estrategia si lo único que nos vamos a plantear es desplegar una estrategia parlamentaria para conquistar el poder y luego cambiar la sociedad la derrota está asegurada lo que pensamos fuertemente es en las estrategias demostrativas ¿no es cierto? frente a todo esto lo que tenemos que demostrar es la coherencia entre lo que decimos y la forma en la que vivimos y entonces ahí hay que construir un gran movimiento ecosocial en el cual la gente sea la primera protagonista ¿qué hacer entonces? ¿nos enfrentamos al monstruo productivista consumista o simplemente lo ignoramos y seguimos nuestro camino y lo dejamos que perezca de muerte natural porque ignorarlo y seguir nuestro camino no es optar por formas de vida opuestas a la receta única perdón es eso lo cual en la medida que se vaya masificando va a acelerar el hundimiento del sistema la estrategia del ecologismo político debe ser la de construir en las entrañas mismas del sistema el sistema alternativo ahí está el reformismo radical desarrollar nuevos sistemas locales de pequeña escala y participativos el desarrollo de estos sistemas diferentes dentro del sistema no es una idea novedosa y se está llevando a cabo en diferentes partes del mundo particularmente en nuestro continente donde tenemos ejemplos paradigmáticos con el movimiento campesino de los andes que lucha por tomar el poder pero no el poder político el poder sobre sus propias vidas no se trata de organizarse para derrotar a estados y gobiernos de turno simplemente se trata de organizarnos para construir la propia sociedad creándola de manera que tengamos a nuestro alcance con la manera que tengamos a nuestro alcance aquí y ahora y en el lugar donde vivimos obviamente tal como la firma Triner frente a estas estrategias muchos se pueden preguntar si el monstruo ese monstruo feo al identificarnos como una amenaza no nos va a aniquilar ¿no es cierto? pero la verdad la pregunta que deberíamos hacernos es si será capaz de hacerlo porque en el nuevo escenario será capaz de hacerlo si no puede mantener la estantería de los supermercados repletas va a ser capaz de hacerlo con un creciente incontrolable desempleo va a ser capaz de hacerlo con un libre mercado que demostró palmariamente su falibilidad en la crisis financiera que comenzó en 2008 va a ser capaz de hacerlo cuando coincidan en el tiempo los enormes y resolubles desabastecimientos de petróleo agua alimentos tierra minerales básicos todo ello acompañado de una población en aumento los efectos del cambio climático y una acelerada descomposición social el sistema mundo productivista no va a tener capacidad para afrontar esos sucesos simultáneamente entonces se abre así como nunca antes las puertas para que en todas partes las comunidades desarrollen su enorme capacidad de tomar sus destinos en sus propias manos ignorando a las elites gobernantes en el corto tiempo disponible antes de 2030 debemos ayudar a la gente a darse cuenta de que el sistema ya no tiene respuestas y paralelamente en la transición desarrollar sistemas alternativos que sean verdaderos salvavidas frente al inevitable naufragio que se avecina ambas estrategias en forma simultánea sí ayudar a que el progresismo sea realmente progresista desde ya esto lo voy a pasar para ya finalizar porque me excedió mucho en el tiempo y voy a cerrar con esto que nos dice Eduardo Galeano ¿por qué el ecologismo político? porque en definitiva la ecología neutral que más bien se parece a la jardinería se hace cómplice de las injusticias muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias Carlos a la jardinería a la jardinería que nos acompañe